Buenos días, señorías y presidentes de la mesa. Celebramos la presentación de esta proposición a la ley como no podía ser. Y, como ha dicho el compañero, en el año 2016, el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud no aprobó la propuesta del Gobierno de actualización de estrategia nacional de salud mental. De modo que, desde entonces, estamos en una estrategia que aborde de forma coordinada y proactiva, a nivel estatal, el ámbito de la salud mental. Es necesario actualizar la estrategia nacional del sistema de salud dentro de nuestro sistema nacional de salud. De modo que, desde entonces, estamos sin una estrategia que aborde de forma coordinada y proactiva el nivel estatal. El ámbito de la salud mental es preciso que se haga de una forma ambiciosa y con una orientación claramente sociocomunitaria que vaya más allá del fortalecimiento de los dispositivos de asistencia clínica. La estrategia debería marcar algunas líneas para que otros ministerios recogieran el guante de integrar la mirada de salud en todas las políticas, especialmente en el ámbito de la salud mental. Sabemos que las personas con padecimiento psíquico suelen ser foco de interseccionalidad en diversos ejes de desigualdad, cosa que se agudiza porque los sistemas de protección social y las instituciones en su conjunto no son capaces de llevar la universalidad a todo el mundo, sino que promocionan las políticas que suelen ser universales para quienes menos lo necesitan. Necesitamos de una visión de universalismo proporcional que haga que los servicios lleguen a todo el mundo, pero que pongan mayor esfuerzo en la gente que más lo necesita. Es el momento de que la Estrategia Nacional de Salud Mental recoja de forma apueste por una eliminación de las técnicas de coerción en la práctica de los dispositivos de salud mental, poniendo los recursos necesarios, tanto humanos como de infraestructuras y culturales, para que eso pueda llevarse a cabo. Hemos propuesto una enmienda de adición expresando que las estrategias deberían incluir la dignidad de las personas y el respeto de los derechos humanos como uno de los aspectos fundamentales, elaborando actuaciones encaminadas en la eliminación de las prácticas de coerción en la asistencia de los dispositivos de salud mental. Esperamos que los puntos que hemos requerido resaltar sean tomados en cuenta a la hora de empezar a debatir profundamente la Estrategia Nacional de Salud Mental. Y, por supuesto, exigimos que los relatos de las diferentes organizaciones interesadas sean tomados en cuenta. Nosotros velaremos porque se lleve a cabo el punto y votaremos a favor, por supuesto.